El pasado 1 de septiembre en Male, se llevó a cabo la graduación Apprenticeship. Graduandos y familias pasaron un momento de convivencia y aprendizaje dentro del taller, donde nuestros alumnos explicaron a detalle lo aprendido, así como el manejo de las herramientas y dominio de maquinaria que los llevó a culminar con éxito este curso. Llegamos a nuestra segunda graduación, la segunda graduación del programa Apprenticeship en Ciudad Juárez y es definitivamente un honor tener un grupo como los muchachos. Esto apenas comienza, falta muchísimo por delante, muchísimo trabajo que hay que esforzarse por darlo día a día. Esto no va a parar, esto va a ser algo que va a ser un trabajo de cada día, de cada año y de muchísimos años. En Male, trabajamos siempre con visión de progreso y la capacitación constante de nuestros colaboradores es la base para mantener los estándares más altos de calidad que exige la industria moderna. Con Apprenticeship hoy, superamos un reto más en nuestro camino de excelencia. ¡Felicidades a todos! Y en Male, seguiremos adelante para reforzar nuestra filosofía de hacer de lo bueno algo mejor. A mí el curso en lo personal lo califico como un curso de excelencia, un curso muy bueno. Soy Coral Esparza Esparza y mi experiencia en el Aprendiceship fue muy bonita porque aprendí muchas cosas. Fue una experiencia inolvidable la capacitación que recibí, gracias a Male por apoyarme en este programa. Mi nombre es Marcos Valenzuela, soy un aprendiz. A mí la experiencia que tuve en Aprendices fue... Tengo mucha presión para poder lograr los efectivos que nos mandaron a obtener. Y ahora que salimos, pues ya es para mí unas cosas más fáciles de hacer. Nunca habíamos nosotros estado, bueno yo en un taller, moverle a una apresadora, a un torno, a un taladro. Pero es algo que aprendimos, ¿verdad? Y los proyectos lo demuestran todo, ¿verdad? Sí, miren, mi experiencia realmente en el Aprendiceship fue algo diferente, algo nunca, este, vivido. Realmente el vivirlo allí es realmente como lo puede uno visualizar y ver las cosas diferentes de otra manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!